en esta hora en este segmento voy a preparar un rico y delicioso que fácil y sencillo y a continuación le voy a dar un pequeño test para un que hay de una libra para un que de una libra son ocho huevos para aunque de media libras son cuatro huevos y así mismo media libra de harina media libra de mantequilla ya quita la el azúcar los huevos harina la mantequilla esencia de vainilla y el polvo de hornear el polvo para hornear y bueno hay algunas personas que le ponen leche le ponen jugo de limón o naranja pero en este caso le pongo polvo porque para que no quede muy empalagoso el que no quede muy dulce no quede muy muy cremoso entonces la cola le contrarresta lo que es la el dulce a la al que entonces vamos a preparar el que ya primer paso ponemos la mantequilla aquí media libre mantequilla ojo yo no sé yo no sé cocinar pero no sé hacer torno sino que yo lo hago porque me gusta y porque me gusta como me queda no es porque ay yo sé lo van a criticar en el youtuber no me critiquen pues ahí hay media libre mantequilla pues ahí hay media libre mantequilla ¿cuánto otra taza más de mantequilla? de mantequilla ya pusimos una taza de mantequilla aquí ponemos la otra taza de mantequilla que corresponde a una libra ya en total son una libra larga libra son dos y esta aquí es una libra si pusimos una solamente una es media libre entonces ya una libra de mantequilla y una libra de azúcar primero yo lo hago así hay gente que lo hace diferente pero yo primero bato el azúcar con la mantequilla voy a batir y ahí está tenemos aquí para batir vamos a batir bien batido que no quede bonito que el azúcar se disuelva bien a ver ya después que está bien batido que no quede bonito vamos a poner los ocho huevos con todo y yema hay gente que le separa la yema a la clara pero el resultado siempre es el dos entonces va al tres va al cuatro va al cinco va al seis va al siete y va al ocho ya batimos y luego bien batido bien batido bien batido después ponemos la harina la harina batimos bien, bien, bien que se incorpore la harina con la mezcla que está bien como vemos que está la mezcla muy como que muy dura procedemos a ponerle la cola a ponerle la cola un vaso de cola y la otra mitad que queda la toma la que está haciendo bueno repito hay gente que lo hace con leche, con jugo de monjo, jugo de naranja pero a mí no me gusta así, a mí me gusta con cola, a mí me enseñaron con cola, con manzanita ya está ya está que está ahí se bate bien, bien, que no queden grumos, que no queden bolitas de la masa, de la harina que quede bien batido esto es algo fácil, hay gente que lo hace diferente pero yo lo hago así y queda bien ya van a ver el resultado esto es una cosa rara a ver, aquí está la licencia de velilla ponemos nomás un poquito para el gusto de cada persona le ponemos la licencia de velilla yo no hablo de medidas ni de gramática ni de huequillas no, no hablo de medidas porque yo hago todo al ojo ya, así mismo la... mira que si no me hubiera dado cuenta que me la abriste toda le vaciaba toda la... ya, aquí también ponemos un poquito nomás todo para que eleve la masa cuando ya vayamos a abrir una vez ahí es nomás masa entonces ya ya he incorporado todos los ingredientes todos los ingredientes ya, ya ya bueno, es que ya está lista la masa vamos a... vamos a... a ingratar el mole es el mole para una libra vamos a ingratar el mole para que no se nos pegue la masa al girar la... la mantequilla sobrante que quedó en la casa y lo que hicieron como yo lo estoy haciendo pueden ponerla ahí ahí lo que sobra y... ponerla ahí que emocionante ponerla aquí para que no se nos pegue y con la mano, mira que le hacen en el pato por aquí todo es el morocho y no tiene incrementos para... entonces... con la mano hoy metimos también la va... yo nada extraño en el pato en el pato se va a ponerla enlazar el mole con mantequilla y después de una pato le vamos a poner harina y después de una pato le vamos a poner harina y después de una pato le vamos a poner harina dame permiso y dame permiso y dame permiso ¿a quién le dice eso? uno solo... entonces ahí hacemos así para que se... para que se... el agua así es para que se... porque en los bores siempre se pegue entonces... entonces lo que sobra lo... lo... lo retiramos nada más ahí está vamos a probar mmm! so bueno aquí está aquí está a ver ahí ya... hay por qué comenta el... el... el polvo... el polvo de hornear sube... o sea para que no se remuse el cake o sea tenemos aquí así poniendo un poquito más y... ahí... ya se procede a meter el cake al horno 45 minutos abajo luego se lo saca y... 5 minutos arriba en el grill griles arriba en el grill ya... le vamos a poner a... 160 ya... procedemos a meter el cake al horno y esperamos 45 minutos hasta que pite esto y ahí lo sacamos y vemos que ya está... empezando a... metemos el cuchillo si... falta arriba ya miren ahí ahí ya lo ponemos 5 minutos arriba en el grill y después 5 minutos lo sacamos ya ya pasaron los 5 minutos lo vamos a sacar ya lo sacamos y lo desmoldamos ya lo sacamos y lo desmoldamos y aquí ya finalizamos el cake y ahí ya lo pueden decorar con lo que... les guste en este caso aquí nadie quiere que le decoren porque son muy ridículas entonces les dejamos así una más gracias y hasta la próxima